...de garantía y respaldo. De negrosa pena que va a tomar el volante Ugarte. Arco hacia una contador, Welfi, tramite radio oriental. Oriental que está correduro. Oriental que está con libertadores en salto. Riga internet al mundo. La pelota para Ugarte. Ugarte que recoge frente a Peristre y levanta centro. La pelota abierta para Maxi Pérez. La baja Pérez. Lo espera Roja. Se va también de Canovio Maxi Pérez. Levantó centro a Brasil. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Feri! Levanta la pelota Maxi Pérez. Entrando en forma fantasmal Roberto Fernández. Decretando el 40. ¡El 40! Roberto Fernández a los 22 minutos. Con tiro de aire. Ante un fondo de Peñarol. Totalmente desarticulado. La apertura del score. Con gol de Roberto Fernández. Antes muy bien Maxi Pérez. Tiago Cardoso. Sin compañía de Rosaguedo. Tampoco se vio con mucha confusión. Y fortaleza para salir. Pasó a ganar Fénix por un tanto a cero. 7-8 hombres en campo rival. Propuesta audaz de JR Carrasco. Es así. Es el sello. Un pase bárbaro de Maxi Pérez. El quedo de Formiliano. Y a lo indio nomás se metió Roberto Fernández. Gol. Aquí ve el campeón del siglo que queda en silencio. Gana Fénix. Y nuevamente el campeonato se sacude. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Gol y la 12. Para crecer. A vuelta pelota Maxi Pérez. Pasa mal. Allá corre. Gratía y respaldo. Tenegrosa pena que va a tomar el volante Ugarte. Arco hacia una contador. Welfi transmite radio oriental. Oriental que está corredor. Oriental que está con libertadores en salto. Riga internet al mundo. La pelota para Ugarte. Ugarte que recoge frente a Pelix. Le levanta centro. La pelota abierta para Maxi Pérez. La baja Pérez. Lo espera Roja. Lleva también de Canovio Maxi Pérez. Le levantó centro para Silva. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol de Feri! Levanta la pelota Maxi Pérez. Entrando en forma fantasmal Roberto Fernández. Descritando el 40. ¡El 40! Roberto Fernández a los 22 minutos. Con tiro de aire. Ante un fondo de Peñarol totalmente desarticulado. La apertura del score. Con gol de Roberto Fernández antes. Muy bien Maxi Pérez. Tiago Cardoso. Sin compañía de Rosaguedo. Tampoco se vio con mucha confisión. Y fortaleza para salir. Pasó a ganar Fénix por un tanto a cero. De ocho hombres en campo rival. Propuesta audaz de JR Carrasco. Es así. Es el sello. Un pase bárbaro de Maxi Pérez. El quedo de Formiliano. Y a lo indio nomás se metió Roberto Fernández. Gol aquí en el campeón del siglo que queda en silencio. Gana Fénix. Y nuevamente el campeonato se sacude. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Gol y la doce para crecer. A vuelta, pelota máxima. La filiante y el diecinueve, veinte, doce, treinta y cuatro. Y cero, ochocientos, dieciocho, cincuenta y tres. Gordiamos los cuarenta minutos con diez finis. La pelota colocada abierta para Giovanni González. Más abierto se va colocando a Perich. Un disparate que se haya ido de la cancha. Adrazando la pelota por bajo. Devolución a Perich. Y mete al medio. Ahí está. Gol, español. Gol. Gol, español. Gol, galo, chico, col, galo. Entró el área chica. En el horno cacheteó la pelota que entró. En forma directa al centro del arco. Y otra vez la polémica. No debió ser expulsado el muchacho de Feni. Y un minuto y fracción más tarde. Telistri. Notable junto a de los santos. De los santos mal excluidos por el técnico López. Llevó la pelota en forma explosiva. Trepó en la conjunción de las tribunas. Damián y Huelfe. Y se le entregó en bandeja a Chisco. Y Chisco no falla. Pasó a ganar Peñarol. Cuando Feni, en forma injusta, había quedado con 10 hombres. Peñarol trepa, trepa en las dos tablas. Nadie se acordará de todos los problemas que tuvo Peñarol. De los cambios desacertados de un equipo que no se encontraba. Porque este gol desata la locura. Porque Peñarol se adueña de todo en el campeonato. En las tablas. Y este gol lo hizo Chisco, sí. Pero tiene nombre y apellido. Facundo Pelistri. Le dijo, tomá, hazlo. No lo podés errar. Y Chisco la mandó a guardar. Con angustia, con sufrimiento. Gana Peñarol. Y se apodera de todo el carbonero. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la noche! ¡Para crecer! Quedó desencajado ahora Feni, ¿eh? Hay otra tarjeta, María Tiro Libre, que va.